Hola Planeswalkers, yo soy Annette y en esta ocasión Atomic KO me invitó para darles los mejores consejos sobre cómo armar tu primer mazo de cartas de Magic the Gathering. Sabemos que muchos jugadores quieren iniciar ya su aventura por las tierras de Magic, pero en ocasiones la gran cantidad de cartas, reglas e historias hacen que muchos se sientan inseguros de comenzar. Si es así, este video es para ti. Hoy les explicaré paso a paso con este tutorial cómo armar su primer mazo de Magic the Gathering. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este no es un juego donde podamos tener toda la información siempre clara. No sabes todas las variables del juego como pasaría en otros como ajedrez o damas chinas, donde las piezas del oponente son visibles. En Magic muchas estrategias están ocultas porque no conoces la mano del oponente. Es más, ni siquiera sabes qué cartas te van a tocar inicialmente, así que armar un buen mazo de cartas ayudará mucho a poner las probabilidades a tu favor. Pero es imposible armar un mazo perfecto, pues el azar es una parte importante de la experiencia como jugador. Así que trataremos de cubrir la mayoría de los aspectos básicos que sí podemos controlar y averiguaremos juntos cuáles son las necesidades para tener un sólido primer mazo. Vamos a ir parte por parte para que puedas comprender los conceptos básicos que se necesitan. Hablemos primero sobre los estilos de mazos. Seguramente tendrás un estilo de juego que deseas experimentar, ya sea porque tienes experiencia con algún otro TSG o porque tienes una idea de qué te agradaría jugar. Existen miles de variables, claro, pero la mayoría pueden definirse esencialmente en tres estilos de juego. Primero, el totalmente ofensivo, conocido como agro. Este tratará de hacer mucho daño al principio del juego para ganar rápida y violentamente, jugando regularmente con cartas de bajo coste y alto poder. Este estilo es para aquellos que quieren ganar y hacerlo rápidamente. Si te gusta más dar batalla y hacer jugadas elaboradas, te gustará más control, que busca, como dice su nombre, controlar, suprimir o detener al oponente lo suficiente para llegar a que sea más avanzada la partida, regularmente ganando con cartas de alto coste al final. Eres la tortuga de la fábula, no importa si el conejo está acelerado, al final, lento pero seguro te haces con la victoria. Finalmente tendríamos a Mid-Range, que como su nombre en inglés lo indica, está en medio de ambos estilos antes mencionados, con suficiente poder para aguantar al principio los ataques del enemigo, pero sin tener que esperar todo el día para calentar motores. Utiliza sus mejores cartas con los costes medios. Es muchas veces el preferido de los primerizos, porque te permite disfrutar la mayor parte del juego, no sintiéndote muy vulnerable en ninguna fase. Claro que todo tiene sus pros y sus contras. No importa si te gusta más atacar, defender o algo en medio, lo importante es que lo tomes en consideración para la construcción de tu mazo. Existe otro estilo llamado combo, que se basa en realizar una estrategia única, pero es un poco más elaborado como para analizarlo en un mazo inicial, así que lo descartaremos por ahora. ¿Qué tan grande debe ser? Antes de que un constructor pueda tener un edificio, debes saber qué tan alto va a ser. Si no, no podría darle buenos cimientos, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con un mazo de Magic. Magic tiene una cantidad mínima de 60 cartas por mazo en estándar, y no hay un límite siempre y cuando puedas barajarla sin ayuda. El cielo es el límite. Pero para nosotros, que aún somos un poco inexpertos, lo mejor sería quedarnos con solo 60 cartas. Siguiendo el ejemplo anterior, imagínate que antes de poder construir un edificio, debemos al menos aprender a construir una casa. Entre menos cartas tengamos, más fácil será que esa carta que nos gusta y que nos ayudará más en la situación crítica, salga a ayudarnos. Y solo con la ayuda de las probabilidades podremos sacarla a tiempo. Incluso muchos jugadores profesionales se mantienen en el límite de las 60 cartas para mejorar sus probabilidades. Ya que establecimos el tamaño, ahora hay que ver los materiales que tenemos para construir. Los mazos de Magic están divididos principalmente en tres partes. Tierras, criaturas y hechizos. Hay algunas otras variantes por allí, como artefactos y planeswalkers, pero las más comunes son las tres anteriores. Las criaturas son las que pelean. Todos los monstruos, soldados, zombies, elfos, ángeles, demonios y más, son quienes enfrentarán a nuestro oponente para reducir sus 20 puntos de vida y ganar. Los hechizos son aquellas cartas que nos permiten utilizar efectos para ayudar a nuestras criaturas a destruir a las del oponente, manipular nuestras librerías y manos o defendernos de los hechizos de nuestro enemigo. Al final, pero por supuesto no menos importantes, están las tierras, que son la base para nuestro mazo, pues serán las que nos darán la energía o maná para utilizar nuestras criaturas y hechizos. En Magic hay una forma fácil de entender las tierras. Piensa en las tierras como un cierto tipo de dinero. Cada otra carta de Magic que no sea tierra tiene un coste, que debes pagar para poder utilizarla. Así que por ejemplo, guía escurridizo costará un solo maná de color rojo, mientras que sagras, ladrón de latidos, costará cuatro manás de cualquier color, más uno negro y uno rojo. Uf, ese vampirito sí que es caro. Como ya establecimos, las tierras juegan un papel muy importante en Magic, porque a partir de ellas obtenemos el maná que utilizamos para todo. Considerando que nuestro mazo es de 60 cartas, lo ideal sería que comenzáramos con unas entre 22 y 26 tierras por mazo. Es decir, algo cercano al 40% de tu mazo en total. Esto con la idea de que la probabilidad ayuda a que tengas tierras para todos los turnos que necesites. Tener entre 22 y 26 se debe a que hay diferentes mazos para elegir. Dependiendo del estilo de juego que quieras llevar a cabo, necesitarás más o menos tierras para tus criaturas. Seguramente ya te diste cuenta de que el cambio de tierras depende de tu estilo de cartas. Si utilizas un mazo de cartas agro, ocuparás criaturas de bajo nivel y quizás puedas dejar tus tierras en 22. En cambio, si te gustan grandes hechizos y grandes criaturas de coste 5 o más, como en un deck de control, quizás podrías estar más cerca de las 25 o 26 tierras para balancearlo. Se puede ganar en Magic de varias maneras, pero cuando estás comenzando, la mayoría de las veces se gana con criaturas. Así que es importante que contemos también con unas 22 a 25 de ellas, es decir, algo similar a las tierras, otro 40% aproximadamente. Quizás te llamen la atención las criaturas más grandes y fuertes de todas. Sin duda querrás meterlas todas a tu mazo, pero la verdad es que muchas veces, en vez de ayudar, podrían ser un estorbo. Se necesitan criaturas pequeñas para poder atacar y defender a gusto durante el transcurso del juego hasta que puedas atraer a tus grandes y poderosas bestias. Imagínate solo tener criaturas como el poderosísimo aventurero veterano en el turno 1, pero no poder bajarlas hasta el turno 6. Difícilmente te servirá su poder si no alcanzas a jugarlas. Hay que considerar que existen algunos hechizos o tierras que funcionan para invocar criaturas, como refugio de felidares e inscripción de conocimiento. Estas cartas, si bien son hechizos, deberías tomarlas en cuenta para tu conteo de criaturas, debido a que tienen la misma función y ayudarán a cubrir tu campo de la misma forma. Al final, tus haces bajo la manga son los hechizos en tu mazo. Tendrán un buen espacio, entre unas 10 a 15 cartas, de nuevo pensando en balancear el juego, es decir, el último 20% de tu mazo aproximadamente. Mantén solo un par de hechizos de alto coste al principio. Recuerda que necesitarás dominar primero tu mazo antes de poder incluir hechizos más difíciles. Una de las herramientas que puedes usar para tener flexibilidad son los hechizos de X coste, como Litoformación de Najiri, Verasol, la Corriente Dividida, Despertar de Agadín, Estruendo de Aplastacráneos o Dominio del Mago Arrullador. Cartas como estas pueden servirte para darte una ayuda desde el principio de tu juego en los primeros turnos o mucho más adelante. Así que Verasol, por ejemplo, podría entrar como una 3-3 en turno 3, o podrías esperar al décimo turno y tener una poderosísima serpiente 10-10. Lo importante es la práctica que obtengas con las cartas para utilizar el máximo de su valor. Hay diferentes estrategias dependiendo del color de maná que elijas. Jugando verde, el enfoque se hará en hacer criaturas poderosas y conseguir tierras para invocarlas. Con blanco habrá muchas cartas buenas para defenderte y crear ejércitos. El maná rojo demostrará que muchas veces la mejor defensa es el ataque, con cartas veloces como instantáneos y criaturas con prisa. El azul está enfocado en robar cartas, hacer fluir el mazo y controlar el tablero. Mientras que el negro está enfocado en destruir criaturas y eliminar cartas de tu oponente. Aunque puede que te encanten muchas criaturas o hechizos de diferentes colores, al momento de construir tu mazo lo ideal es que tengas uno o máximo dos tipos diferentes de colores de maná. Existen un par de beneficios fuertes sobre tener uno o dos colores en tu mazo. Por un lado, tener un solo color asegura que el 100% de las tierras que tengas podrán ser utilizadas para activar las cartas de tu mazo. Si tienes menos colores en tu mazo, este tendrá más sinergia, pues los colores suelen trabajar mejor con otras cartas de su mismo color. Jugarás siempre a tus puntos fuertes. Sin embargo, tener dos manás de diferente color puede ayudarte a cubrir algunas de las debilidades de cada color. Por ejemplo, los mazos rojos tienden a ser más agresivos, a tener criaturas y hechizos que hacen daño rápido y contundente. Pero regularmente este enfoque agresivo te genera algunos problemas si el juego progresa mucho, porque ahora lo que te sobra de ataque te faltará de defensa. Un mazo blanco, en cambio, está diseñado para aguantar lo suficiente, con criaturas de alta defensa o hechizos que curan daño o protegen a tus criaturas. Aunque por supuesto, le falta el daño que un mazo rojo puede ofrecer. Pero si combinamos ambos, podemos tener lo mejor de dos mundos. Incluso hay muchas cartas que piden el coste de dos tierras diferentes, como Akiri, viajera poderosa. Como ves, combinar dos colores puede ser productivo y mejorar tu estrategia. Pero si deseas hacer un bicolor, necesitarás un grupo de tierras específicas, llamadas tierras dobles. Estas tierras dobles te permitirán utilizar el maná de color que necesitas. Afortunadamente, en la expansión más reciente de Magic, el resurgir de Sendikar, se agregaron un tipo de tierras con esta modalidad, conocidas como Sendas, donde puedes elegir el tipo de maná que usarás de acuerdo a tus necesidades. Hacer un mazo de más de dos colores es posible, e incluso hay excelentes estrategias. Pero este tipo de mazo es mucho más complicado y sería más sencillo y funcional para nosotros ajustarnos únicamente a uno o dos colores por el momento, para así poder hacer el mejor uso de nuestra curva de maná. Hablando de eso, la curva de maná es, por decirlo de una manera simple, el acceso que tienes al maná de tu mazo. Lo que buscamos es que cada turno puedas hacer el mejor uso del maná que tienes. Hay que buscar gastar todo tu maná cada turno si es posible, porque el maná es un recurso no almacenable en Magic. Es decir que cada turno tienes una cantidad de maná que se desperdiciará si no la usas. Y para poder hacer el uso más eficiente de maná, necesitamos tener una curva en el tipo de cartas que pondremos en nuestros mazos. Debemos tratar de balancear nuestro mazo de manera que podamos tener cartas que sean accesibles la mayor parte del juego. De esta manera, nuestra curva de maná deberá tener algunas cartas de coste 1 para poder iniciar el juego de manera rápida, seguido por una gran mayoría de cartas de coste 2 y 3. Después debemos buscar que sea menor la cantidad de cartas de coste 4 en adelante, así podremos contar únicamente con un par de cartas de coste 7 o más. Para que se entienda de manera más clara, no buscamos tener únicamente cartas de coste 1, pero tampoco queremos tener únicamente cartas superpoderosas. Es importante fijarnos en que la mayoría de nuestras cartas estén entre 2 y 4 para los gastos consecutivos del juego. Por ejemplo, digamos que agregamos únicamente cartas de hechizos superpoderosos como inversión de hondú o restauración de portal marino, y enormes criaturas como tempestad viviente o guerrero de Acom. Sin duda tendremos aliados fuertes, pero quizás ni siquiera lleguemos a los turnos suficientes para jugar esas cartas si no contamos con cartas de costes medios, como capitán de la expedición, para hacernos llegar a esos turnos. La curva de maná es un asunto sencillo, que si aprendemos a usarlo, mejorará nuestros mazos en gran medida, haciendo que aprovechemos cada una de las cartas al máximo. Y bien, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hay que definir qué tipo de mazo vas a querer jugar. ¿Vas a atacar por la victoria? Armas un mazo agro. ¿Te vas a preparar para una jugada maestra al final del juego? Ideamos un mazo control. ¿Quieres ganar con algo grande pero no pasar una hora jugando un solo juego? Concéntrate en un mid-range. Tener 24 tierras, más o menos, para darle la gasolina que necesita tu mazo para avanzar. Unas 24 criaturas para que puedas usarlas como tu ejército personal contra tu contrincante. Y unas 12 cartas de hechizos para darle la versatilidad y magia que se necesita en cualquier juego de Magic. Todo esto enfocándote en uno o dos colores de maná y tomando en cuenta la curva de maná de tu mazo. Esto para no sobrepoblarlo de criaturas demasiado débiles ni demasiado fuertes, sino justamente lo que necesitas para ganar. Estas son unas maneras sencillas, inteligentes y efectivas de poner en marcha tu primer mazo de mayo. Pero aún con todo esto, quizá tengas algo de miedo para tener tu primer batalla. ¿Con qué cartas comienzo? Bueno, pues la mejor manera de comenzar sería conseguir un mazo preconstruido. Estos vienen en diferentes formas. Algunos de ellos pueden ser mazos de Planeswalker, como los mazos de Chandra, Vasri o Liliana de la colección básica 2021. Con estos mazos la construcción básica ya está realizada, pero las reglas que establecimos antes te ayudarán a explorarlos y encontrar detalles que se adapten a tu forma de juego. Quizás en estos mazos las criaturas no salen tan frecuentemente como tú quisieras, o quizás les faltan defensas que te permitan avanzar en el juego. Conforme pruebes y utilices estos mazos, encontrarás que hay cosas que pueden mejorarse. Incluso si algo parece ser funcional, pero no es divertido para tu modo de juego, podrás hacer cambios con cartas que se adapten mejor a lo que tú quieres lograr. Existen otras maneras, como comprar un bundle completo de una expansión, o quizás comprar un kit de construcción de mazos, que tiene hasta 125 cartas de las colecciones más recientes y cuenta con 100 tierras básicas. Aquí va a depender de qué tanto deseas comenzar con tus primeros juegos de Magic y de cuánto dispones para invertir. Lo importante al crear tu primer mazo es que se enfoque en tu estrategia y en tu forma de divertirte, ya sea que lo armes desde cero con cartas de sobres, con un kit o que modifiques a tu gusto un mazo preconstruido. Crear tu mazo es apenas el primer paso. Conforme continúes jugando, descubrirás más cartas o estrategias que se convertirán en tus favoritas. Habrá alguna mecánica o héroe que te resultará más llamativo que los demás, lo que hará que modifiques tu mazo para poder utilizarlo o quizá que gire todo alrededor de esa carta. Existen muchos lugares donde puedes apoyarte para la construcción de tu primer mazo. Un buen lugar donde puedes practicar con mazos virtuales es Magic the Gathering Arena. Aquí podrás utilizar todo lo mencionado, aprovechando el sistema de construcción de mazos del juego e incluso podrás ver claramente la curva de maná en la descripción de las cartas utilizadas. Otra excelente opción es la que tomaste al venir a ver este video, donde hemos podido charlar y transmitirte un poco de nuestro modesto conocimiento, esperando que te ayude en tu búsqueda mágica. Espero que disfrutes la jornada de hacer tu primer mazo, porque construir mazos es parte de la experiencia de jugar mágica, el tener una nueva teoría, construirla y probarla para conseguir la victoria o perder. Así como pensar en qué es lo que le hará falta mover o cambiar es parte de lo que hace que los TCGs y mágica en particular sean un juego tan emocionante. Eso es todo por ahora, si tienes algún otro tip para ayudar a jugadores nuevos, no olvides en ponerlo en los comentarios. A otros nuevos jugadores les encantará la ayuda que tu experiencia pueda brindarles. Desde la antigüedad, las personas han creado historias de animales fantásticos, donde podías escuchar que las doncellas eran presas de un hechizo y que un gran caballero tenía que enfrentarse a un dragón para rescatarlas. Desde niños hemos estado maravillados con esas historias y es por eso que nos gustan tanto los seres de Magic the Gathering. Hola, yo soy Annette y en esta ocasión regreso con el equipo de Atomic KO para compartirles este recuento de los dragones más geniales, que aparecen en nuestro juego favorito. Y antes de comenzar, quiero aclarar que este listado no tiene ningún orden específico, pero sí voy a comenzar con unos de mis favoritos. Acompáñame. Los dragones ancianos de Dominaria. Para hablar de estos poderosos dragones, primero debemos mencionar al dragón que los creó. No hay mucho que decir al respecto de The Ur-Dragon, además de que es el creador de todos los dragones del multiverso. Incluso se dice que las tormentas creadas por su aleteo dieron la vida a los dragones ancianos de Dominaria. Chromium Ruel. Este poderoso dragón es hermano de la mayoría de los dragones ancianos que sobrevivieron a la gran guerra de los dragones ancianos. Chromium tiene habilidades de cambiar de forma y sus escamas son de metal. Usa su habilidad para camuflarse entre los humanos y también para protegerlos. Arcade Sabot. El primero de su clase en obtener su nombre. Al perder el interés en los demás dragones ancianos que estaban naciendo, fue a investigar las estructuras de los humanos hechas en Dominaria, siendo llamado Dragon Lord por los humanos. Él decidió reinar sobre ellos, generando así un tiempo de paz y prosperidad antes de la guerra de los dragones ancianos. Palladia Morse. Dragona hermana de los dragones ancianos sobrevivientes, exceptuando Asmadi y Pyrrho. Palladia está llena de ira, ganas de cazar y comer, y le gustaba crear caos y devastación hasta que fue detenida por Ham, un mago de dudosa procedencia. Tiempo después se nos revela que Ham es una identidad de Chromium como humano, después de la muerte de su amada Pyrrho. Vaevictis Asmadi, primo de los demás dragones ancianos, buscaba obtener más poder invadiendo las tierras que reinaba Nicol. Asmadi fue uno de los sobrevivientes de la guerra de los dragones ancianos y fue asesinado años más tarde por Palladia. Algo bastante importante fuera del lore de estos magníficos dragones es que debido a sus cartas, un grupo de fans diseñó un juego llamado Elder Dragons Highlanders, lo que después se conocería como Commander, uno de los formatos más populares en Magic. Hay otros dos dragones ancianos que sobrevivieron a la gran guerra, los hermanos gemelos Nicol Bolas y Ugin, de uno de los cuales hablaremos un poco de su lore a continuación, pues ellos tienen mucho que ver en varios de los eventos posteriores a los inicios de Magic de Gaddafi. Ugin. Este dragón logra escapar la guerra de los dragones ancianos al convertirse en un planeswalker y moverse por varios planos. Su chispa se activó al darse cuenta que su hermano gemelo nunca había tenido cariño por él y además lo estaba tratando de manipular. Tras múltiples aventuras llega a enfrentarse a su hermano gemelo y muere en el plano de la meditación. De las aguas de este universo se crea su nuevo cuerpo, convirtiéndose en el dragón espíritu Ugin, con el propósito de detener los planes de su hermano. Una de las grandes hazañas de este dragón fue, junto con Sorif Markov y Nahiri, lograr atraer a los Eldrasis al plano de Sendikar y atraparlos en una caverna llamada El Ojo de Ugin. El gran poder de Ugin le permitió trascender más allá de los cinco colores de maná, siendo su fuente base de poder el maná incolor, aunque no ha perdido la habilidad de usar los otros tipos de maná. Su ataque más poderoso es una flama invisible llamada Ghostfire, que puede desintegrar casi todo en el multiverso. Nicole Bolas, un terriblemente poderoso dragón que ha sido parte de la mayoría de las historias de Magic como el principal antagonista. Al nacer del mismo huevo que su gemelo, ambos eran relativamente más pequeños que sus otros hermanos y se tuvieron que adaptar a la hora de cazar. Nicole es gran parte responsable de instigar la guerra de los dragones ancianos, haciendo así que la población de estos antiguos dragones disminuyera a lo que mencionamos anteriormente en el video. Su chispa como Planeswalker fue afivada por el enorme rencor y envidia que le tenía a su hermano gemelo. Se enfrentó varias veces a su gemelo y en alguna de las ocasiones, cuando lo mató en el plano de la meditación, encontró un artefacto con forma de huevo llamado la gema espiritual. El objetivo principal de este villano es quitarle las chispas a otros Planeswalkers para así poder convertirse en un dios del multiverso, justo como él cree que deberían ser los poderosos Planeswalkers. En sus múltiples aventuras para orquestar su plan, en el antiguo plano de Amonkhet, logró hacer que los dioses de este mundo se doblegaran ante él. Tres dioses fueron distorsionados. A los otros simplemente los controló mentalmente. Y Bontu, el dios que traicionó a sus hermanos, era el que ayudaba a que estas distorsiones continuaran. Nicole usó a Amonkhet para crear una nueva mitología, que consiste en pasar las pruebas de los cinco dioses y así los mortales podrían demostrar que son dignos de la vida eterna que se les otorgaría. Esta vida eterna era transformarse en unos guerreros de élite zombies que servirían como ejército del dragón anciano Nicole Bolas. Su destino final fue el de ser encerrado en el plano de la meditación, después de que su hermano y otros aliados lograran lastimarlo lo suficiente para quitarle las chispas que había obtenido de otros planeswalkers, así como su propia chispa. Esto ocurrido durante el arco de la guerra de la chispa hace algunos años. Hugin encarceló a su hermano sin chispa y lo despojó de sus nombres, para que jamás pudiera ser invocado. Y también se hizo el guardián del plano de la meditación, jurando mantenerse ahí hasta la muerte natural de su hermano Nicole, que para ser honestos podría tardar varios miles de años. Nif Miset, un viejo dragón del plano de Ravnica, se dice que tiene 16.768 años y que debido a su larga edad tiene varios conocimientos de artefactos y magia que los simples mortales ya han olvidado. Como parte de Ravnica firman los pactos del gremio, fundando así Iset, el gremio enfocado en el maná azul y rojo. Él es un personaje especial, pues aunque no es un planeswalker, tiene el conocimiento de la existencia de varios planos y de los mismos planeswalkers. Y previo a lo ocurrido en la guerra de la chispa, también sabía sobre la amenaza de Nicole Bolas y que Ravnica podría estar en peligro. Con ayuda de Hugin y Sarkhan, creó un plan para eliminar al poderoso Nicole Bolas. Cuando Nicole por fin atacó Ravnica con su ejército de muertos vivientes, los dioses Oketra y Bontu lucharon contra Nicole, siendo controlados por Liliana Dez, una planeswalker que fue engañada por el dragón para hacer un pacto con cuatro demonios. En el momento que Nicole se distrajo, Nid Miset logró atravesarle con la lanza de Hazoret, dando oportunidad a Bontu de morder a Nicole y quitarle todas las chispas que había recolectado al matar a otros planeswalkers. Como ven, la participación de Nid Miset es bastante importante en el desenlace de los planes del malvado dragón anciano Nicole Bolas. Esto es solo un pequeño resumen de lo importante que es este personaje. Si quieren saber más sobre él, recuerden darle me gusta al video y pedir más en los comentarios. Los dragones ancianos de Strixhaven. Los dragones antiguos de este plano son los más nuevos que hemos tenido en esta reciente expansión ambientada en un mundo con una academia de magos. Los fundadores de cada una de las cinco facultades fueron cada uno de los dragones ancianos del plano donde se encuentra la academia, Arcadius. Es un plano bastante nuevo y los mencionaré muy rápido, pues la mayor parte de la información que tenemos de ellos es su nombre y los colores de magia que usan. Shadrix Plumargentum, Velomachus Sapientum, Galasset Prismari, Tanassil Quandrix y Veledros Flosmarsitus. Son dragones que se dice fueron los primeros en dominar la magia dual y son los fundadores de la academia de magos Strixhaven. Algo bastante importante de Strixhaven es que nos dieron una nueva personalidad y estrategias para usar estas combinaciones de colores. Esperemos pronto un libro que nos diga más sobre estos enigmáticos dragones ancianos. Tiamat. Sí, sí, ya sabemos que Tiamat es parte de Dungeons and Dragons, pero ahora también el enorme dragón de cinco cabezas forma parte del repertorio de criaturas de Magic. Es una dragona cromática que tiene cinco cabezas de los diferentes colores de los dragones cromáticos que la veneran. La diosa de los dragones es parte de los nueve círculos del infierno, teniendo tres avatares en los cuales puede presentarse. Una versión humana llamada la dama oscura, su versión de dragón donde se ve como el enorme dragón de cinco cabezas y una donde es un dragolich, dragones no muertos tipo zombies superpoderosos. Durante mucho tiempo ella y su hermano Bahamut fueron un solo dios, Lord Ao, que en una pelea ancestral con un ser primordial fue derrotado y dividido en dos por un hacha, lo cual lo dividió en Bahamut, el rey de los dragones metálicos o dragones buenos, y Tiamat, la reina de los dragones cromáticos o dragones malvados. Ahora en Magic the Gathering tenemos versiones de ambos de estos poderosos dragones de Dungeons and Dragons. Así es, no solo Tiamat llega al mundo de Magic the Gathering, también Bahamut, tomando forma humana como un planeswalker llamado el gran maestro de las flores. Leyendo la carta de este caminante de planos podemos ver que donde está su nombre dice Bahamut, y que además se transforma en un dios dragón 7-7 al tener siete o más contadores de lealtad. Y en esta nueva expansión de Magic no solo llegarán estos grandes dragones, sino que también vienen acompañados de otros cinco dragones legendarios, uno por cada color de las cabezas de Tiamat, creando así varios dragones legendarios que muy seguramente van a ser el comandante de varios jugadores. Estas no son las únicas sorpresas que nos esperan en la nueva expansión de Magic Aventuras en Forgotten Realms. Mantente al pendiente de las redes sociales de Magic the Gathering en español para saber más. Espero hayan disfrutado este viaje a través del multiverso hablando de nuestras criaturas mitológicas favoritas, los dragones. Recuerden dar me gusta, suscribirse y activar la campanita del canal. Les recuerdo que yo soy Annette y me encuentran en el canal oficial de Magic the Gathering en español aquí en YouTube. Si quieren más contenido de Magic o Dungeons and Dragons en Atomic KO, no olviden decirlo en los comentarios. Nos vemos. El multiverso donde se desarrollan las historias de Magic the Gathering está compuesto de diversos mundos con muchas temáticas y diferentes variedades de criaturas, terrenos y características que los hacen únicos. Algunos replican elementos de nuestro propio mundo, como la cultura griega, egipcia o bien el horror gótico. Perdón, perdón. El día de hoy les presentaremos una pequeña guía de los planos más emblemáticos de dicho multiverso. Y antes de comenzar nuestro recorrido, te invitamos a darnos un like, compartir el video y a suscribirte a nuestro canal para tener más contenido sobre nuestro juego favorito. Ahora sí, agárrense bien porque aquí vamos. Ixalan. Ixalan es un plano inspirado en Latinoamérica y el Caribe en la época prehispánica y de la conquista por parte de los españoles que en este mundo son vampiros. También tenemos por supuesto piratas tritones nativos del Imperio del Sol misteriosamente parecidos a la cultura azteca y un elemento clásico en América precolombina. ¡Dinosaurios! Sí, sí, dinosaurios, pero no cualquier especie. Pues son dinosaurios emplumados, algo así como grandes reptiles emplumados, hasta podríamos decir serpientes emplumadas. ¿Ven la referencia? Ixalan nos cuenta una historia de deseos. Deseo de poder, deseo de explorar y descubrir. Y todos en la trama se encuentran en una carrera por lo que quieren. Por siglos, las junglas inexploradas del plano han tenido un secreto escondido. La ciudad mítica de Orasca. La ciudad de oro. ¿Les suena familiar? Que se rumora oculta un artefacto de poderes misteriosos conocidos como el Sol Inmortal. Nuestra historia en este plano se centra en dos personajes. Jace Beleren, quien derrotado por Nicol Bolas en Amon Kett, es desterrado a este plano del cual por misteriosos motivos no puede salir. Y en la Planeswalker Brasca, quien tiene la misión por parte de dicho dragón anciano de encontrar el Sol Inmortal. Amon Kett. Inspirado en la cultura egipcia, Amon Kett es el plano dominado por el dios faraón Nicol Bolas. Nuestra historia se desarrolla en una ciudad a manera de oasis entre un feroz desierto, donde habitan enormes serpientes, entre otras terribles criaturas. En donde los guerreros entrenan toda su vida para poder participar en las cinco pruebas de los dioses. Y de lograrlo, se supone, habrían ganado un lugar privilegiado en el más allá, preparándose para el regreso del dios faraón. La historia nos muestra a Gideon embelezado por los dioses de Amon Kett, que le eran familiares toda vez que es originario del plano helénico de Teros, que veremos más adelante, y cómo se va adentrando en la cultura de los habitantes y de los ritos que tienen lugar. Finalmente se da cuenta que las cinco pruebas de los dioses tenían un motivo oculto, seleccionar a los mejores guerreros para finalmente asesinarlos, zombificarlos como una especie de momias y añadirlos al ejército de muertos que posteriormente serviría como avanzada en la invasión a Ráhnica por parte de Nicol Bolas. Finalmente presenciamos el retorno del dios faraón, quien trajo consigo dos dioses más, el dios escarabajo y el dios langosta. Y, faltando a todas las promesas hechas en las leyendas, provocó destrucción y muerte por todo Amon Kett, asesinando incluso a cuatro de los cinco dioses originales. Nos es revelado que el plano no fue creado por Bolas, sino que existía previo a su intervención y él borró la mente de los habitantes y los dioses e instauró el nuevo culto de servidumbre a su persona, con lo que inició los preparativos para recuperar su poder perdido. Teros. Este es un mundo entero ambientado con la mitología de la Grecia helénica y gobernado por los dioses que habitan en Nyx, una especie de reino exclusivo para la divinidad donde los héroes encaran monstruos mientras navegan mares implacables llenos de bestias marinas y las personas rinden pleitesía a la deidad de su elección. En Teros se encuentra la ciudad de Meletis, inspirada en Atenas, la de Acros, inspirada en Esparta. También está Ceteza, inspirada en Temisquira, y Orescos, ciudad poblada por habitantes con forma de leones humanoides, entre otras ciudades y lugares. Teros tiene una cualidad única, las cosas que los habitantes sueñan y creen se vuelven reales en Nyx. El inconsciente colectivo de millones de habitantes tienen literalmente el poder de la creación. Así es como los dioses llegaron a ser dioses, y así es como mantienen el poder. Y así es también como en la primera parte de la historia el sátiro Cenago se vuelve un dios, y es Elliot, el dios del sol, quien selecciona a la Planeswalker Elspeth Tyrell para que inicie una cruzada para detenerlo, lo cual eventualmente logra y destruye el recién deificado Cenagos. Sin embargo, Elliot lleno de miedo al ver la capacidad de Elspeth para matar a un dios, decide traicionar y matar a la Planeswalker. Pero, tal como el mito griego, Elspeth no solo murió, sino que fue enviada al inframundo gobernado por Erebus, lo que en nuestro mundo sería equivalente a Hades. En la última parte que conocemos de la historia del plano, el miedo de Elliot ha desatado una guerra santa entre los dioses, lo cual tuvo como consecuencia que se abriera una crieta en el inframundo, a través de la cual Elspeth escapa con la misión de terminar con Elliot, lo cual logra con la ayuda de su nueva lanza de sombras, y Elliot es aprisionado en el inframundo, por siempre. Mirrodin es un plano artificial al 100% creado por el Planeswalker Karn, el Golem de Plata, quien en un inicio lo llamó Argentum. Sin embargo, Karn tuvo que ausentarse y en su lugar como protector del plano dejó a Memrak, una entidad creada a partir del legendario artefacto conocido como el Mirari. Sin embargo, Memrak fue corrompido poco a poco y se autoproclamó como monarca y cambió el nombre al plano algo más parecido al suyo. Ahí fue cuando nació Mirrodin. En Mirrodin la materia orgánica era prácticamente inexistente, todos los terrenos y habitantes eran en su mayoría metálicos. En el firmamento se pueden observar cuatro satélites, llamados soles o lunas, que corresponden a cuatro de los colores de Magic, rojo, negro, blanco y azul, destacando la ausencia del verde, el color de la naturaleza. Memrak terraformó el plano para que pudiera albergar vida e incluso secuestró a habitantes de otros planos en masa utilizando una trampa de almas. Mientras pasaban los años, se obsesionó con su creador, los planos que había más allá y deseó ser un planeswalker. Ahí es donde inicia la historia de Glisa, una elfo habitante de Mirrodin con una chispa de planeswalker. Muchos años después, con el regreso de Karn al plano, una nueva amenaza se introdujo al mismo. El planeswalker de plata trajo inadvertidamente aceite pirexiano, el cual comenzó a corromper todo el plano. Hasta que eventualmente se convirtió todo Mirrodin en nueva pirexia. Si quieren saber más de la aventura de Glisa contra Memrak o de cómo el plano se transformó en nueva pirexia, pónganlo en los comentarios. Ravnica. Uno de los planos más importantes, recurrentes y amados por los fans en la historia de Magic es Ravnica, pues ocupa un lugar central en el multiverso, en un plano enteramente cubierto de una sola ciudad, tematizada con arquitectura reminiscente de Europa del Este. Diez mil años antes de que se nos introdujera por primera vez al plano, la violencia y los disturbios reinaban en Ravnica, con facciones siempre en guerra entre ellas. Ahí fue cuando el planeswalker Azor tuvo la idea de un encantamiento tan poderoso que garantizara la vida en paz, y logró organizar y convencer a los líderes de las otras diez facciones para firmar el pacto de los gremios, el cual impedía a cualquier gremio interferir o perturbar la paz de otro, manteniendo un balance entre los diez por muchos años. Las diez facciones evolucionaron a gremios que se encargan de diferentes cosas en el plano. Son los siguientes. El Senado Azorio, alineado a los colores blanco y azul, fundado por el planeswalker Azor, es la fuerza policial y legislativa de la burocracia de Ravnica. La Legión Boros, de colores rojo y blanco, son las fuerzas armadas que protegen el pacto de gremios. Son los defensores de la paz. La Casa Dimir, de colores azul y negro, se pensaba extinta, sin embargo se maneja en las sombras y provee servicios como investigadores y asesinos. El culto Rakdos, de colores negro y rojo, considerados malignos por algunos, son la fuerza de trabajo, los cirqueros y los que en general proben el entretenimiento en Ravnica. El Enjambre Golgari, de colores negro y verde, manejan la producción de comida y el manejo de los desechos. Los Clanes Gruul, de colores verde y rojo, eran los encargados de mantener las pocas áreas naturales y salvajes del plano, pero ahora son más bien salvajes con set de destrucción. La Liga y set, de colores rojo y azul, responsables de los trabajos de ingeniería y energía en la ciudad, ayudados de magia y, claro, ciencia. El Sindicato Orsov, de colores blanco y negro, eran la gran religión de Ravnica, pero ahora se dedican más a la extorsión, ya que son los banqueros del plano. El Cónclave Celestia, de colores azul y blanco, promotores de la naturaleza y del culto a la misma, incluso dentro de una gran ciudad, encuentran espacios para hacerla crecer. El Combinado Cime, de colores azul y verde, proveen asistencia médica e investigación biológica. Innistrad, el plano diseñado con el horror gótico en mente, lleno de vampiros, hombres lobo, espíritus y otras criaturas de la noche. La luna atrae a manadas de licántropos y su furia animal sobrepasa cualquier vestigio de humanidad. Las familias de vampiros lucen sus colmillos cuando captan el olor de la sangre humana. Hordas de muertos caminan por mansiones y páramos conducidos por un apetito innato por lo vivo. Abominaciones creadas mediante la alquimia se retuercen y despiertan a la vida en los laboratorios. Los espíritus acechan las apiñadas aldeas humanas y aterrorizan a los viajeros en los cruces oscuros. Los humanos de Innistrad enarbolan el poder de la iglesia de Abacin. Tal iglesia lleva el nombre de su líder, la poderosa arcángel Abacin, creada por el planeswalker Sorin Markov, para que cuidara a la humanidad. En nuestra última visita al plano vimos a la planeswalker Nairi, quien consumida por la ira cocinada por el abandono de Sorin Markov en Sendikar, atrajo a Innistrad al titán Eldrazi Embracul. El titán corrompió aún más el plano e incrementó la monstruosidad de sus habitantes, creando horrores dignos de pesadillas que volvieron loca incluso al arcángel Abacin, quien tuvo que ser destruida por un arrepentido Sorin. Finalmente, los guardianes lograron atrapar a Embracul. Pero fue demasiado fácil. El titán Eldrazi incluso parecía cooperar. Wizards of the Coast recientemente anunció el regreso al plano para finales de 2021 y ya no podemos esperar para ver qué horrores nos esperan ahora. Sendikar. En octubre de 2009, Wizards of the Coast lanzó al público su set de oro, pues se trataba de la expansión número 50 del juego. Sendikar mostraba toda una nueva manera de jugar y con algunas de las cartas y mecánicas más emblemáticas del juego. Sendikar se dio a conocer como la expansión de las tierras, un recurso común de Magic presente en cada plano, pero que en este en particular jugaba un rol nuevo y especial. Lo anterior era para mostrar a través de la jugabilidad que este mundo era diferente a los demás, estaba vivo, era cambiante y peligroso. Era un lugar digno para los aventureros y exploradores como nunca antes se había visto en la historia del juego. El arte de las tierras de Sendikar muestra aspectos únicos del plano y establece el ambiente. Podemos ver que son de arte completo. A diferencia de casi todos los otros planos hasta este momento, y muestran hedros gigantes que desafían la gravedad y que además anuncian un misterio que se desenvolverá más adelante en un intrincado terreno, así como lo violento de sus cambios. Dentro de las tribus principales del plano encontramos a los Kor en el color blanco. El arte nos muestra a tribus nómadas de humanoides en un estado aparente de perpetua exploración, luchando por sobrevivir no contra enemigos, sino contra una tierra que se agita y cambia a cada momento. El color azul nos muestra a los merfolk o tritones que aparentemente buscan un conocimiento antiguo. Los vampiros se muestran en el color negro y, a diferencia de las otras tribus, parecen no buscar nada. Solo ven a las otras tribus como su alimento. Un universo infinito con magia, criaturas y viajeros de planos. ¿Quieres saber más? Entonces acompáñame mientras hablamos de Magic the Gathering. Hola amigos, soy Mariana de Atomic KO y esta vez daremos mucha información interesante con los 107 datos de Magic the Gathering. Recuerda estos datos y te aseguro que serás el alma de las fiestas, siempre y cuando tus amigos disfruten de altos niveles de adrenalina y fantasía. ¡Claro está! Magic the Gathering se lanzó en 1993 por la muy joven compañía Wizards of the Coast. Richard Garfield es el cerebro detrás de Magic the Gathering y con la ayuda de Peter Atkinson puso en marcha Magic en 1993. Cuando Richard Garfield comenzó a diseñar el juego, antes de sacarlo al público no había una única forma de ganar. Podrías ganar por puntos, por turnos o eliminando a tus enemigos. Con el tiempo Garfield pudo adaptar muchas de estas modalidades a Magic. Inicialmente Magic se iba a llamar solo así, Magic a secas, pero el equipo de trabajo de Richard lo consideraba muy sencillo, lo que generaría problemas con el copyright, por lo que se agregó The Gathering. Y quedó perfecto. Magic creó el concepto de Trading Card Game, revolucionando el mundo con esta forma de juego, donde no solo coleccionas y cambias las cartas, sino que juegas con ellas. Si te suena muy normal comprar cartas y cambiarlas con tus amigos, es gracias a Magic. Magic logró tener la comunidad de jugadores de cartas TSG más grande del mundo. Hubo un tiempo en el que fueron más de 20 millones de fanáticos. Hoy en día, el número ronda los nada despreciables 35 millones. Al principio, si alguien llegaba a las oficinas de Wizards of the Coast, se le regalaba un mazo de cartas de principiante de Magic a manera de promoción. 5 estrellas, excelente servicio. Hoy en día, esta costumbre ya no se mantiene, pero algo similar ha pasado. En algunos eventos de Magic, si eres un nuevo jugador y acabas de registrarte, se te regala igualmente un mazo de bienvenida. ¿Has visto la parte posterior de una carta de Magic? Las letras son de color azul, mientras que en la mayoría de los demás logos de productos se presentan amarillas con rojo. Esto sucedió cuando se tomó la decisión de cambiarlas a algo más llamativo, pero ya se habían realizado las primeras ediciones. Igualmente, el color, la forma y las orillas del dorso de las cartas hacía alusión a la portada de un libro. Esto es porque el mazo es la representación de tu biblioteca, como Planeswalker. Aunque ahora no queda tan claro, en el Starter Kit de Alpha se podían ver separadores y hojas del libro aclarando su significado. También en la parte trasera hay una palabra debajo, Deckmaster. Esta iba a ser como el logo para diferentes juegos de cartas que iban a estar relacionados con Magic. Este proyecto nunca sucedió, pero igual que las letras, decidió dejarse para evitar más cambios en la imagen. Continuando con el tema de las impresiones, al principio Magic tuvo algunas imprecisiones en sus cartas que no fueron poca cosa, porque según las reglas de los torneos, podías utilizar las cartas conforme a lo que estaba escrito. Si una carta venía impresa con un coste menor, por ejemplo, podías utilizarla. Pero de los errores hay también cosas interesantes. Otro detalle con una de las cartas iniciales fue Aves del Paraíso. Esta carta nació de un fallo de una ilustración para una tierra. Esta tierra iba a ser una isla tropical, pero el ilustrador puso enfrente unas bellas aves. Como la isla pasaba a segundo plano, no servía para su propósito, pero Richard Garfield utilizó la ilustración y creó Aves del Paraíso. Aquí no hay errores, solo accidentes felices. Hablando de ilustraciones diferentes, Magic tiene una ilustración en una carta muy peculiar llamada Stasis. Esta carta fue ilustrada por la tía de Richard Garfield, Faye Jones, quien es una artista plástica. Pero su estilo difiere totalmente de lo visto en Magic. Qué bonita carta. Aunque en juego no, no es nada bonita. El origen de las criaturas legendarias en Magic nació en la expansión Legends. En esta expansión, Peter Atkinson buscaba nuevas ideas, así que pidió a un viejo amigo, Steve Conrad, que le dieran nuevas ideas. Él le presentó nuevos personajes utilizando sus viejos personajes de partidas de rol de Dungeons & Dragons. Qué genial manera de inmortalizar los viejos juegos con tus amigos. Aunque esta historia es muy bonita, existió un problema. Cuando Steve realizaba los diseños para los nuevos personajes, quería hacer un guiño al personaje de Peter, un mago llamado Alcor. Tristemente, cuando hicieron el pedido al artista, existía una confusión y el artista terminaría dibujando una tumba en vez de un tomo. Confusión por sus nombres en inglés, Tom y Tome. El diseño se aceptó, por lo que simbólicamente Steve mató al personaje de Peter. Magic tiene siete récord Guinness, algunos ya mencionados como ser el primer TCG de la historia, mayor cantidad de jugadores y juego de TCG en línea con mayor tiempo con Magic The Gathering para PC desde 1997. Gran trayectoria, ¿eh? Y si platicamos de números grandes, Magic tiene más de 18.000 cartas únicas diferentes, sin contar los reworks en muchísimas cartas. Igualmente, sorprendente. Magic tiene varios premios en su bolsillo. Ganó el premio Game Manufacturers Association por Magic The Gathering Legends en 1994. El premio de la Academy of Adventure Gaming and Design, Best Collectible Card Game, en el 2015 por su expansión Cants of Tarkin, entre otros. Naturalmente, como la estrella de la fama en Hollywood, Magic tiene su posición en la revista Games Magazine Hall of Fame. Magic se edita actualmente en 11 idiomas diferentes, inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, ruso, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado. Magic tiene su propia tipografía profesional creada exclusivamente para su juego de cartas. Su nombre es Beleren, en honor a uno de los más icónicos personajes de Magic, el planeswalker Jace Beleren. El grupo de diseño de Magic se llama R&D, por su nombre en inglés, Research and Design, antes Research and Development. Aunque hay muchos grupos dentro de R&D como Design, Creative y Digital, curiosamente no existe ningún grupo de Research, aunque viene en su nombre. En los trabajos de R&D se creó una liga llamada Future League. Se trataba de una liga interna de juegos de Magic entre los desarrolladores, con detalles del juego de seis meses en adelante, para estar preparados para cualquier eventualidad. Los desarrolladores se dieron cuenta que seis meses no era suficiente tiempo para cambiar algo, así que cambiaron el tiempo a un año adelante y su nombre a Future Future League. Y sí, también tiene su propia abreviatura, FFL. Richard Garfield aparece en su mundo de cartas. Similar a los famosos cameos de Stan Lee, Garfield creó un cameo en una de sus cartas donde aparece como parte de su universo, que lo muestra como un santo. Las grandes mentes actúan igual. Esta carta se llama, lógicamente, Richard Garfield PhD. Garfield ha creado cuatro cartas exclusivas en el juego que representan momentos clave de su vida. Estas cartas son Proposal, Splendid Genesis, Fraternal Exaltation y Phoenix Heart. De la carta Proposal, Richard cuenta cómo presentó la propuesta de matrimonio a su primera esposa con ayuda de la carta, agregando la carta a su personal de mana blanco y jugó contra la que era su novia de ese tiempo, Lily Wu. Como es normal en el juego, la carta no salió en los primeros tres juegos, sino que la tomó hasta el cuarto juego. Vaya suerte. En esa misma partida, Richard estaba perdiendo contra Lily. Ella le preguntó si deseaba rendirse porque no había manera de que ganara. Fue en ese momento que Richard jugaría la carta que contiene un texto que dice, permite a Richard proponerle matrimonio a Lily. Si la propuesta es aceptada, ambos jugadores ganan, mezclando las cartas en su juego, sus librerías, sus cementerios y mazos. Naturalmente, Lily aceptó y ambos ganaron el juego. Splendid Genesis y Fraternal Exaltation tratan del nacimiento de sus hijos, su niña mayor Terry en Splendid Genesis y el niño menor Schuyler con Fraternal Exaltation. Phoenix Heart fue creada para celebrar su segundo matrimonio con Connie Kim en el 2015. Esta carta cierra su descripción con un texto del poeta persa Rumi. Existía una regla entre los fans que, si Richard alteraba una carta de Magic directamente por su mano, esa carta tendría ese cambio de manera permanente. Así de respetada es la mano del creador de Magic para todos sus fans. La historia de Magic sitúa a los jugadores en un multiverso, es decir, una serie de universos paralelos con diferentes formas, mundos y planos. Este multiverso inicialmente era conocido como Dominia. El término fue cambiado debido a que se parecía mucho a Dominaria, nombre de uno de los planos principales, lo que generaba confusión. Dominaria se convirtió en el plano donde ocurren la mayoría de las historias iniciales de Magic. Tiene una forma y estructura muy similar a la Tierra, un planeta lleno en grandes cantidades de agua y con características como la gravedad en niveles muy similares. Dominaria era también conocido por un grupo en la raza angelical como la Rueda, debido a que los acontecimientos en este plano movían lo que sucedía en otros mundos. Este plano es durante la mayor parte de la historia de Magic, el nexo del universo. En el nexo, grandes líneas de maná convergen, probablemente provenientes de otros planos. Esto hace que la regeneración de maná en ese plano sea mucho mayor. Aunque Dominaria fue durante mucho tiempo el nexo del multiverso, se sabe que no siempre fue así, debido a que planos más antiguos que Dominaria existen. Esto se atribuye a que el multiverso está en constante cambio debido a las fuerzas que se manejan en él y a la naturaleza caótica del mismo. Recientemente, Dominaria ha dejado de ser este nexo. Esto debido a una serie de irregularidades temporales que ocurrieron durante un evento conocido como The Mending. El nexo actual del universo está en un lugar desconocido. Además de Dominaria, existen muchos otros planos, pero algunos de los más conocidos son Kaladesh, Innistrad, Sendikar, Tarkir, Theros y Ravnica. En este multiverso existe un grupo de personas que tienen la habilidad mágica de viajar entre estos diferentes planos. Ellos son conocidos como Planeswalker. Aunque existen muchos planos, los creadores han dejado en claro que ninguno de ellos es nuestra tierra, porque R&D prefiere no meter Planeswalker a nuestra realidad ni mezclar cosas de la tierra en el mundo de Magic. Me siento discriminada por ser terrestre. Para que un Planeswalker pueda viajar entre estos mundos necesita tener algo especial llamado la chispa, una habilidad innata que se despierta ante un hito en la vida del personaje. Esta chispa en los viajeros tiene diferentes interpretaciones. Primero se concebía como una cantidad masiva de maná en el alma del mago, que activaba la habilidad de viajar entre planos, entre muchas otras cosas. Recientemente se ha dado una explicación más clara de su naturaleza. La chispa es en realidad la habilidad extraordinaria de cada mago de utilizar maná de otros planos en el multiverso. Eso se explica porque cada mago puede utilizar magia únicamente de su mundo. Y los Planeswalker, en cambio, pueden extraer energías de otros planos vecinos al suyo, lo que implica también su enorme poder mágico. También se ha explicado que la chispa viene de una marca de Ether, un tipo de energía que existe en un espacio metafísico entre los planos. Esta energía marca el alma de la nueva vida inteligente y le permite acceder a su fuente. Aunque es muy metafórico, básicamente es como decir que la huella digital de esta alma tiene acceso a una fortuna ilimitada de magia. Aun cuando la chispa es relativamente aleatoria, no tiene nada que ver con la genética y no existe una manera de crearla artificialmente. Únicamente algunos pocos seres de razas inteligentes han nacido con ella. El tener la chispa no significa directamente que alguien pueda tener sus habilidades mágicas. Para que sus poderes se activen, una chispa debe encenderse. Algo así como entender las habilidades que ellos mismos tienen tras un evento catastrófico o una catarsis. La magia puede estar en ti, pero si no puedes verla, podrías pasar tu vida como un durmiente sin explotar tus capacidades. Si lo piensan, es como en la vida real, cuando no vemos nuestros talentos y vivimos dormidos de ellos. Vamos chicos, enciendan su chispa y obtengan el poder. Igualmente esta chispa también puede apagarse. Han existido varios casos de planeswalkers a quienes les han arrebatado su chispa, o la han destruido. Aunque la chispa permite el viaje entre planos, apenas es la superficie. Inicialmente también daba dotes como grandes poderes mágicos. Invulnerabilidad, la habilidad de cambiar de forma y una casi inmortalidad. No, casi nada. Las condiciones para cruzar son diferentes para cada planeswalker. Algunos pueden realizar los viajes con relativa facilidad, otros pueden realizar los viajes más frecuentemente, mientras que otros pueden tener condiciones para viajar o incluso requerir mucha más energía para hacerlo. Para cruzar entre los planos, los planeswalkers atraviesan algo conocido como Blind Eternities, que se trata de algo así como el espacio entre los mundos, un área llena de Aether, maná y otras energías caóticas como las energías temporales. Las líneas temporales son algo muy importante en Magic. Debido a varios eventos en su universo, empezaron a crearse grietas temporales en el planeta Nexo, Dominaria. Esto conllevó a un desastre a futuro, que solo se pudo arreglar con el sacrificio de muchos planeswalkers. Aunque lo hemos mencionado como un área, de acuerdo a Mark Rosewater, uno de los diseñadores de Magic, esto no es exactamente así. Para ser más exactos, los Blind Eternities son como puertas conceptuales que incluso los planeswalkers no pueden comprender en su totalidad. Por ello, su mente los transforma en cosas que ellos puedan comprender, como un área o una sustancia, debido a que solo así su mente puede percibirlo. ¡Wow! ¡Qué complejo! Aunque muchos pueden viajar con algo de materia inorgánica con ellos, existe algo así como un impedimento general para la gran mayoría, pues no pueden cruzar con materia orgánica. Si bien no se pueden trasladar a personas normales, un planeswalker puede seguir a otro que esté cruzando entre planos a través del paso entre mundos que abre. Existen raras excepciones a esta regla, como la planeswalker kayak, una famosa cazadora de fantasmas, quien puede fusionarse con otra persona en cuerpo y mente, permitiendo que este acompañante vaya con ella. Otro caso de simbiosis similar pasa con Ren, un adriad, un tipo de seres espirituales de la naturaleza, quien viaja fusionada con un árbol como cuerpo anfitrión. Aunque esta relación no parece tener una forma demasiado estrecha, pues su acompañante es simplemente llamado Sex. Así es, por ser el sexto árbol con el que Ren se ha fusionado. El último par de excepciones a esta regla es la de Yang Yanggu y su adorable cosita bonita, precioso, hermoso perro que lo acompaña, Mowu. Se decía que la habilidad de Yang de transportar a su compañero se debía a una variación en su habilidad para viajar o a magia en su amigo canino, pero en uno de sus viajes más recientes ha quedado más claro que Mowu está en realidad hecho de roca, como mencionaba la planeswalker Mu Yangling. Este dato anterior puede parecer venir de una referencia a aquellas estatuas de guardianes animales utilizados en China, lo que tendría sentido porque Mowu tiene dos formas, una de pequeño Blue Healer y otra diferente como un perro enorme y musculoso de tres colas, quien funge como vigilante, por lo que es probable que Mowu cruce siendo piedra y posteriormente cambie a forma orgánica al estar en el otro plano. ¿Quién es un chico listo? ¡Mowu es un chico listo! No todos los viajeros entre planos son planeswalkers, existen otros medios para viajar entre planos, pero ninguno de ellos es natural en el ser, sino que se deben obtener mediante grandes cantidades de magia, entrenamiento y otros medios igualmente complicados. Aunque es verdad que existen muchos planos y planeswalker, la verdad es que muchos mundos no tienen idea de que hay otros mundos aparte de los suyos. Hay un número considerable de planeswalker, cada uno siendo considerado con un color de maná como su centro, es decir, el tipo de maná y magia que primordialmente manejan. También refleja regularmente la naturaleza de su personalidad. Aunque existen planeswalker con centro de colores, existen un número muy pequeño de planeswalker que no tienen ningún color. Esto indica que pueden usar los cinco colores. Existe un solo caso de un planeswalker que cuenta como dos colores al mismo tiempo y ese es el de The Royal Scion, con el color rojo y azul. Aunque este es el caso de casi todos, existen planeswalker que han cambiado de centro. Conforme sus creencias, sus poderes u otras circunstancias. Estas mezclas se tratan de adiciones a su color inicial, pasando por ejemplo de blanco a blanco y rojo. Lo que indica que, aunque cosas han cambiado, su esencia sigue siendo similar a su naturaleza inicial. Los planeswalkers que han pasado por este cambio de color son Ayani, Garruk, Watli, Nahiri, Nisa, Sarkhan, Sorin y Tamillo. Las primeras historias de Magic se centraron en el planeswalker Ursa, regularmente en Dominaria y también en la tripulación del navío volador Viento Ligero. Existe un grupo de planeswalker que son protagonistas o los más conocidos de las historias de Magic recientes. Estos son Gideon Hura, de maná blanco, Jace Beleren, de maná azul, con un centro rojo tenemos a Chandra Nalar, Nisa Rivain representaba el maná verde y finalmente Liliana Vez, emblema del maná negro. Gideon es descrito como un hombre justo y de acción, que no teme defender a sus amigos o hacer lo que es justo. Es un heromancer, un tipo de magia enfocada a suprimir a los enemigos y poner orden. Gideon fue diseñado en su totalidad por Laura Resnick para la novela The Purifying Fire. Gideon recibió dos apodos de sus compañeras en el Gatewatch, el primero, Beef Slap, algo así como trozo de carne por parte de Liliana Vez, y Gitz como abreviación por parte de Chandra. Cuando Gideon cruzaba entre planos, desaparecía con un estallido de luz y una tormenta de luces doradas. Jace Beleren es un mago centrado y curioso, descrito como siempre en Control, es un maestro que lee las mentes, es ilusionista y experto en la manipulación de pensamientos. Este último detalle resulta curioso, pues Jace es conocido por tener el hábito de perder o borrar sus memorias. Esto me pasa siempre. ¿Seré también un planeswalker? Cuando Jace cruza entre planos, se genera un complejo cruce de diferentes patrones de color azul. Chandra es una planeswalker pasional e impulsiva, siempre mostrando gran aprecio por sus compañeros y acostumbrada a no respetar ninguna autoridad. Su tipo de magia es la piromancia y la utiliza prácticamente para todo. Chandra era originalmente planteada para ser de orientación pansexual, pero existieron discrepancias con los editores y en The War of the Spark, Forsaken fue catalogada como heterosexual. Esto no agrada a muchos fans, quienes ya tenían una idea clara de las inclinaciones de Chandra, a lo que Greg Wiseman presentó una disculpa y declaró que la identidad de Chandra será reconsiderada en futuras historias. Eso calmó a los fans, pero solo un poquito. Chandra deja una explosión naranja y rojo carmesí al momento de cruzar entre planos. Nisa es una elfa de naturaleza orgullosa y que considera que su especie es la raza superior del multiverso y los Yoraga, su tribo natal, los superiores entre los elfos. Creo que hay una rara tendencia de hacer a los elfos en todas las historias de ciencia ficción como muy arrogantes, ¿no? Nisa será replanteada en la continuidad como una animista, un tipo de chamán que está fuertemente conectado con toda la naturaleza. Ahora conectada con todo, la empatía de Nisa creció, demostrándose mucho más tolerante con otras razas, preocupándose por la vida de todos. Al final de War of the Spark, Chandra y Nisa finalmente confesaron su amor mutuo. Parece ser que estos editores de Wizards sí cumplieron lo prometido y arreglaron las cosas. ¡Abajo las antorchas, amigos! Liliana Vez es una nigromante especializada en la magia de muerte, destruir y revivir muertos. Conocida por ser tan carismática y atractiva como egocéntrica. Liliana se preocupa poco o nada por los demás. Aunque Liliana parecería una mujer en sus 30s, en realidad tiene más de 100 años, pues usa su magia y pactos con demonios para mantener su poder y juventud intacta. El nombre de Liliana Vez es también un anagrama para a villainess, a lo que Brady Dummermouth afirma que solo fue una coincidencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuando Liliana cruza a otro mundo, se crea una nube de oscuridad que cubre su paso. Como se había mencionado antes, por diferentes inconvenientes, muchos magos habían utilizado habilidades que alternaban las líneas temporales. El uso de estas habilidades comenzó a crear unas anomalías llamadas grietas en el tiempo. Las grietas en el tiempo afectan a todo Dominaria, alimentándose de su maná y causando problemas, como trayendo gente del pasado al futuro y viceversa. Estas alteraciones solo hacían que las cosas se complicaran aún más. Ya sabes lo que pasa cuando mueves cosas del pasado. Para que se arreglen estas grietas hicieron falta muchos sacrificios y el resultado final haría que dos cosas pasaran. En primer lugar, Dominaria dejaría de ser el nexo del universo. Y en segundo, las habilidades de los Planeswalkers cambiaron de manera radical. Tras Demanding, se repararon los daños del universo, pero dejó a los Planeswalkers en una condición mucho menor, regresando parte de la energía que todos tomaban. Los nuevos Planeswalkers no tenían ni cerca el mismo poder que los originales. Aunque seguirían siendo magos poderosos, la inmortalidad de los Planeswalkers había desaparecido. Aunque esta idea en la trama va conectada con lo que se desarrolla en la historia, la razón técnica por la cual el equipo de dirección de Magic la tomó fue que buscaban hacer a los Planeswalkers más humanos, de manera que los jugadores se conectaran mejor con ellos y al mismo tiempo las historias pudieran girar alrededor de ellos sin que parecieran dioses o entes invencibles. Este cambio vino a dividir a la comunidad. Por un lado, algunas personas efectivamente consideraron a los Planeswalkers algo más cercano a lo cual empatizar, pero otros se quejaron de que no había necesidad de eliminar tantos personajes o de quitarles el poder para ser los más humanos. Solo los hizo menos interesantes. Al final de esto, la comunidad comenzó a llamar al antiguo modelo de Planeswalker, Old Walkers, mientras que comenzaron a llamar a los nuevos Neo Walkers o Brady Walkers, en referencia a que estos eran los Planeswalkers de Brady Dummermuth, el creador directivo cuando se tomaron estas decisiones y no de la gente. ¡Auch! Después de muchos eventos de guerras, peleas y conflictos de escalas planetarias, finalmente muchos Planeswalkers decidieron formar un grupo para combatir este tipo de amenazas. Se llamaron The Gatewatch, listos para combatir estas amenazas en el plano que fuera. Los miembros del Gatewatch son nuevamente Gideon, Jace, Chandra, Nisa y Liliana. Pero ahora, agregando a otros Planeswalker, también interesados en el bien del multiverso, que son Teferi, Kaia y Ahani Goldmaine, todos ellos son Planeswalker que cuentan con dos líneas de maná de diferentes colores. Para cerrar el Pacto de la Unión, cada uno de ellos realizó un juramento que se puede encontrar también en unas cartas legendarias con el título Oath, seguido por el nombre del Planeswalker. Pero ningún universo está completo sin un villano principal, un antagonista líder. Aunque Magic está repleto de múltiples tonos de grises, sí existe un villano que sobresale desde el principio y que aún hasta ahora continúa. En este mundo se trata de Nicol Bolas, un dragón anciano que había sobrevivido durante las eras, que también es un Planeswalker. Nicol es un dragón de una de las primeras razas de Dominaria. Su antigüedad es tanta como el plano, lo que significaba miles de años. Su modo de pensar es que en el mundo solo existen las presas y los depredadores, llevando este pensamiento hasta el extremo. Nicol avanzó a través de la historia realizando problemas y dominando razas. Es maestro de tres líneas de maná, el azul, el negro y el rojo. Porque claro, los villanos siempre son los más fuertes. La verdad es que Bolas ha tenido miles de años para perfeccionar sus poderes, por lo cual era una fuerza imparable y temible. Esto fue hasta Demanding. Como mencionamos antes, durante este tiempo el poder de los Planeswalker fue disminuido en enormes proporciones. Esto dejó a Bolas debilitado y molesto, preocupado por recuperar su casi divinidad anterior, por lo que comenzó una cruzada para recuperar su poder destruyendo ejércitos y juntando energía. Durante esta cruzada, su vista se dirigió hacia The Gatewatch, considerando si estos podrían ser una piedra en su camino. Hubo una pelea entre los dos bandos. Aunque no fue exactamente eso. Más bien fue una masacre de un solo bando. Primero, convenció a Liliana de abandonar el lugar y servirle. Ella aceptó, pero también insistió a sus compañeros a acompañarla para que no murieran. Más, ellos continuaron en el enfrentamiento. El dragón hirió gravemente a Chandra, venció telepáticamente a Jace en su propia mente, derrotó con corrupción a Nyssa y finalmente hizo que Gideon tuviera que huir del lugar. Triunfante, Nicole Bolas preparó su plan para recuperar y exceder sus viejos poderes. Te pasas, Nicole. Te pasas. Después de esto vendría War of the Spark, evento durante el que Nicole pelearía tras poner una trampa a muchos planeswalkers, evitándoles cambiar de plano en Ravnica, donde comenzaría a devorar la chispa de cada uno. Y así la guerra se desató. Y al final de esta, spoilers adelante, Liliana traicionaría a su nuevo amo. En la pelea, cambiaría la dirección del ejército y atacaría al dragón. Aunque Nicole trataría de eliminarla, Gideon haría el máximo sacrificio, salvando a su vieja compañera a costa de su propia vida. ¡No, Gideon! Aun cuando los colores de su magia y su comportamiento parecen ser de un ser de oscuridad, muchas veces Nicole Bolas es representado por imágenes de luz y del sol. En el arco de Amon Hetz utilizaba un artículo llamado Segundo Sol, forma en la que él mismo se hacía llamar, y en historias posteriores a Ixalan posee el objeto conocido como el Sol Inmortal. Incluso cuando cruza los planos, los destellos que deja detrás de él son de un brillante amarillo, como rayos de sol. ¿Qué tan complicado es Magic? Bueno, puede ser tan complicado que es invencible por una máquina. ¿Parece algo exagerado? Un grupo de investigadores lo comprobó. Utilizando una máquina de Turing, que es básicamente una computadora especializada en resolver problemas matemáticos, para desarrollar una adaptación para ver si se puede tomar una serie de las mejores decisiones en Magic para ganar una partida y así tener un algoritmo ganador, ¡oh sorpresa! Es imposible. Esto sucede por la complejidad de los cambios que pueden crear cada carta y cada acción del oponente, agregando el factor aleatorio de la decisión del oponente. Debido a lo anterior han existido varios campeones de diferentes juegos vencidos por computadoras, desde ajedrez, damas chinas o Go. Los que no pueden ser vencidos de esta manera se les conoce como no computables, por no tener un algoritmo para vencerlo perfectamente como Tetris o Super Smash Bros. Magic es el primer juego físico que es no computable. Uff, sí que somos gente inteligente los que jugamos Magic, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y podríamos seguir y seguir y seguir, mencionar cómo hay una criatura de Magic que es tan grande que necesita dos cartas para invocarse, o comentar cómo se hicieron los textos de Arabian Nights en una noche y más y más cosas. Pero jamás terminaríamos. Gracias por ver los 107 datos de Magic the Gathering. Yo soy Mariana con Atomic KO. No olvides compartir si te gustó y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hola Planeswalkers, bienvenidos de nuevo. Yo soy Oscar de Atomic KO. Y porque ustedes lo pidieron, estamos de regreso ahora con 107 aún más datos de Magic the Gathering. Y es que con el mundo fantástico tan vasto que tiene Magic, 107 datos no son suficientes para conocerlo a detalle. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video de Magic y tus videos favoritos. Así que vamos primero con algunos datos que en el video anterior no alcanzamos a agregar y que están relacionados con los datos anteriormente mencionados. ¿No has visto el video anterior? Bueno, aparece por aquí en la descripción. Ve, dale una revisada y regresa con nosotros en este video. ¿Listo? Muy bien, entonces veamos algunos de ellos. ¿Recuerdan el último dato del anterior 107 datos de Magic? ¿Sobre que Magic no podía ser vencido por una máquina de Turing? Bueno, no solamente no puede ser vencido, sino que además puede funcionar como una máquina de Turing en sí mismo. Es decir, los matemáticos, en teoría, podrían usar masos de cartas de Magic para cálculos avanzados. ¿Usaremos masos de Magic en el futuro en vez de computadoras? La verdad, no creo, pero es matemáticamente posible. Este dato anterior, junto con otros detalles aleatorios, hacen que Magic pueda ser categorizado como el juego más complicado del mundo. Pero aprender a jugar es mucho más sencillo de lo que se cree. Ojalá existiera algún video que nos enseñara cómo crear nuestro primer mazo de manera correcta. Si no lo han visto, corran a verlo. No siempre fue tan complicado. Antes, el límite de cartas en tu mazo era de 40 cartas. Hablando de reglas, entre cada nueva expansión y masos, se han creado más de 2.000 reglas en Magic. Y hay jugadores que se las saben casi todas. ¡Cuánta dedicación! ¡Bravo por los jugadores de Magic! Pero a ver, dime cuál es la capital de Hungría. No es cierto. En la parte posterior de las cartas, en el detalle de Deckmaster, hay una marca de pluma en la letra T y la segunda letra E, que de alguna manera llegó hasta la imprenta. Y tocando la parte posterior, el color morado fue considerado en agregarse como un nuevo maná, durante Planar Chaos, por lo que se hizo un diseño con los 6 colores en la parte posterior. La idea no fue utilizada al final, pero existieron muchas ideas para tratar de llevarlo a cabo. Además de esto, en la parte posterior no existía una marca registrada en este momento, así que únicamente cuenta con una marca comercial, no con una marca registrada como aparece en los demás logos de Magic, ese pequeño TM al final de su nombre. Para terminar con la parte trasera, en la expansión de Arabian Nights iba a ser de color morado y dorado, pero debido a que las cartas se podrían diferenciar fácilmente al revolverse con cartas de otras expansiones, esta idea se desechó al final. Otro de Arabian Nights, Todos los textos narrativos de la expansión fueron realizados en una sola noche. ¿Cómo lo hicieron? Yo tuve que pensar una semana para esta línea. Es broma. Sí, claro. Broma. En Arabian Nights se imprimió de manera no intencional la tierra de montaña. Antes, las tierras salían únicamente en core sets, por lo que ha hecho que montaña sea la tierra más veces impresa en Magic. Han existido algunos problemas con dibujantes de Magic que no conocen mucho del mundo de fantasía. En una ocasión, se pidió un dibujo de un rayo golpeando a un Drake, un tipo de dragón en la fantasía. El dibujante no sabía de esto y dibujó un rayo golpeando a un pato macho, que también es conocido como Drake en inglés. Ojalá hubiera llegado eso a una carta. El nombre de Magic por el copyright iba a ser difícil de utilizar, como ya dijimos en los anteriores 107 datos, por lo que se contempló otro nombre para el juego, que fue Mana Clash. Pero Magic era tan pegajoso para todos los testers y diseñadores iniciales que prefirieron seguir buscando cómo utilizarlo, agregando el The Gathering, como ahora lo conocemos. Y aún con el nombre, Richard deseaba que el nombre fuera distinto con cada expansión, con Magic The Gathering al principio y que cambiara con cada expansión, como Magic Ice Age. Aunque por un lado el copyright de nuevo iba a generar un problema, y por otro lado, a la gente le había encantado el nombre. En serio, ¿cuántas cosas podrían haber cambiado de haber tomado esta decisión? Más acrónimos. Hace tiempo existió la DCI, que se encargaba de hacer el juego justo y limpio. Ellos eran los que garantizaban la calidad en las tiendas asociadas a esta red y en los eventos que ocurren en ellas. Pero ahora se tiene un organismo conocido como la WPN, aunque el rol es distinto a la DCI. Como dato relacionado, mencionamos que Games Magazine tenía un muro de la fama para los juegos, donde Magic ocupaba un lugar. Pero faltó mencionar que existe una regla que dicta que solo puede ingresarse un juego que tenga al menos 10 años desde que salió a la venta. Magic fue seleccionado el primer año que fue elegible, siendo el primer juego al que le sucedió esto. Era claro que le surgía que cumpliera su década para incluirlo de inmediato. Y bueno, muy bien. Con esto terminamos los datos que pudieron haber quedado pendientes del video pasado. Ahora sigamos con información recién salida del horno. Magic ganó su lugar en el National Toy Hall of Fame recientemente en el año 2019. Y pues, cómo no, si divierte a niños y adultos por igual. Existe una página oficial de Magic, The Gatherer, donde puedes revisar la base de información para cada carta utilizada. El conocimiento es poder. Hablando de ello, The Gathering en la historia del juego se refiere a un evento en el que cinco sabios de Dominaria se reunieron en las torres de Minorath para compartir sus conocimientos y el paso del tiempo. Existió brevemente un módulo para apostar cartas conocido como Ante. Ponías una carta en tu mazo en una zona, junto con tu oponente, y quien ganara el duelo se quedaba con las cartas. Uff, qué miedo, en serio. Es como perder tus tazos en la infancia. Debido a que la mayoría de los jugadores no querían perder sus valiosas cartas y por el asunto legal de las apuestas, este sistema se dejó de lado rápidamente. Hay una lista llamada The Reserved List de cartas antiguas que Magic ha prometido jamás volver a imprimir, con la idea de preservar el valor de estas cartas para los dueños coleccionistas. Magic solo ha hecho publicidad de una sola obra que no sea de Magic y fue sobre El Aprendiz de Brujo, la película de Disney. ¿Era Balthazar Blake un Planeswalker entonces? Probablemente no, pero es una idea interesante. Existen expansiones de Magic hechas por diversión, que no son usadas dentro de los estándares legales, comenzando por Unglut. Se realizó un proyecto para realizar Unglut 2, The Obligatory Sequel, por la buena recepción del primero, pero este no se dio debido a problemas con las ventas de Unglut 1. Posteriormente se creó una nueva expansión de diversión llamada Unhinged, que también tuvo problemas con las ventas, por lo que la tercera expansión de este estilo, Unstable, tuvo que esperar 13 años para poder volver. Lo bueno al final de todo fue que al público le encantó, lo que permitió que saliera una nueva expansión de diversión apenas este año 2020, Unsanctioned. Como dato, todas estas expansiones obviamente no son legales en torneos oficiales y cuentan con un borde plateado. Ya sabes, para diferenciar que una ardillita juez no es parte de las cartas oficiales. En esta expansión es donde salieron criaturas icónicas, entre ellas BFM, criatura que requiere de dos cartas para ser invocadas y que carga en su cabeza a las que eran las más grandes en el momento. Anteriormente, hay una carta que expresa su sabiduría en estas expansiones, en Look at Me, I'm the DCI, dibujada por Mark Rosswater. Uff, una obra de arte. Mark recibió por su trabajo un dólar completito. Hablando de eso, también hay una llamada Look at Me, I'm the R&D, con ediciones sobre la marcha en la carta, correcciones con pluma. El grupo de encargados de Magic siempre se han mostrado abiertos a reírse de sí mismos. Las cartas con el nombre más corto y más largo de Magic vienen en Unglued. El más corto es O, mientras que el más largo es Muy descriptivo, sin duda. Posteriormente, en Unhinged salió una nueva carta que, en teoría, tomó el nuevo puesto como la carta de nombre más largo o más corto con una carta llamada Guión Bajo, que tenía la habilidad de tener el nombre que tú desees, haciéndola, en teoría, tanto la más larga como la más corta. Todo depende de ti. Entre estas expansiones salió Ursa Academy Headmaster, quien es el primer planeswalker en tener un coste de maná de cada color. Ursa, además de esto, es el primero en referir sus datos en la carta a una página web, askursa.com, para obtener uno de sus 60 efectos. Su nombre viene en forma de broma, debido a que Ursa perdió la cabeza en su combate contra Gerard Kappa Shen. ¡Que le corten la cabeza! Aunque es verdad que Ursa murió, parte de su chispa aún vive en Karn, un ser artificial de su creación, quien ahora cuenta con una fracción de su poder y esencia. Hablando de Planeswalker, comencemos a dar un poco de datos interesantes de todos ellos. Existen hasta el momento 58 Planeswalker diferentes, impresos en múltiples cartas. Hay un total de 217 cartas de Planeswalker, muchas representando a un mismo Planeswalker en diferentes etapas de su vida, tales como Ajani, que cuenta con 12 diferentes versiones de él mismo. Pero aunque hay otros competidores, Chandra se lleva las palmas con 16 versiones diferentes en cartas de Planeswalker, amada por el público y los diseñadores sin duda. Sarkhan Vol es un Planeswalker único, pues existe hoy en día, pero debido a una paradoja temporal que ocurrió en Dragons of Tarkir, cuando salvó a Ugin, jamás nació, ¡Claro! Ugin. Olvidaba hablar de él. ¿Recuerdan a ese dragón gigante y malvado? ¿Nicol Bolas? Tiene un hermano gemelo. ¡Chan, chan, chan! Ja, ja. Ese es Ugin. Ugin, contrario a Nicol, es uno de los chicos buenos, como en la ocasión donde encerró a los Eldrazi, criaturas devoradoras de planos. Algo similar a Galactus en Marvel, con el deseo de detener su hambre en el multiverso. Se nota que los Eldrazi están inspirados en parte de las criaturas de H.P. Lovecraft, pues también se les adoró como deidades por cultos, y ambos son criaturas extraterrestres con la capacidad de destruir sus mundos y corromper las mentes de sus seguidores. Para lograr esto, necesitó la ayuda de dos Planeswalker más, formando el grupo DD3, entre Nahiri y Sorin Markov, encerrando a los Eldrazi con una trampa elaborada en el plano de Sendikarp. Tras esto, Ugin y Sorin decidieron dejar el lugar, pero Nahiri se quedaría en el plano, vigilando la cárcel de las míticas criaturas. Sorin Markov es un vampiro y un mago de control de sangre. Su identidad de color es principalmente negra y blanca como secundaria. Sorin es también quien ayudó a que los humanos en Innistrad sobrevivieran. Los vampiros cazaban a los humanos indiscriminadamente, y para evitar esto, Sorin creó a Abasin, un ser angelical quien daría esperanza a los humanos contra los vampiros. Nahiri, por su lado, es una litomante, una maga que puede imbuir y controlar la piedra. Su identidad principal es blanca, aunque es muy cercano también a su identidad roja. Sorin y Nahiri en el pasado fueron buenos amigos. Fue Sorin quien ayudó como mentor de Nahiri, pero ahora por faltar a su promesa de ir a ayudar cuando se le llamó para defender Sendikarp, se han transformado en enemigos feroces. Historias de la vida real Algo más curioso de Nahiri es que fue la primer planeswalker de Mana Blanco en presentarse como un villano. Aunque sus intenciones iniciales eran buenas, se ha visto que su misión se ha corrompido cuando llevó a Emrakul para atacar Innistrad por venganza. Aunque todo eso es cierto, Nahiri sí fue mencionada en la novela de la Guerra de la Chispa, donde se unió a su antiguo aliado, Sorin, para pelear contra Nicol Bolas. ¿Podrían haber hecho las paces? Nahiri, como originaria de Sendikarp, siempre ha puesto su plano entre sus mayores preocupaciones. Recientemente, en el tráiler de El Resurgir de Sendikarp, se vio obteniendo un artefacto, pero para obtenerlo, perdió la vida el tritón Sared y posiblemente también la guerrera Kor, Akiri. Aunque Nahiri busca curar la turbulencia que acongoja su plano, nuevamente sus métodos dejan mucho que desear. La turbulencia es un evento en el plano de Sendikarp que altera mágicamente los patrones del mundo, desde su estado físico como su clima, moviendo montañas, creando tormentas o terremotos. Aunque muchos nativos de Sendikarp consideraban la turbulencia como algo natural, la verdad es que era el mismo plano tratando de rechazar a los Eldrassi en su interior. ¡Pobrecito! ¿Saben quién más tiene una conexión especial con ese plano? ¡La Elfa Nisa! Pues ella está conectada de manera empática y mágica con la esencia del plano Sendikarp. Ha protegido Sendikarp con Zorin y con Nahiri por separado. No hemos podido encontrar qué forma se ve cuando la bella Nisa Reven camina entre planos, lo sentimos, pero como disculpan les comentamos que al utilizar su magia, sus ojos destellan color verde y sus tatuajes brillan. Todo un deleite para la vista. Regresemos a charlar un poco de los otros Planeswalkers de la Gatewatch, el equipo de super buenos de Magic que protegen al multiverso. Los fundadores son Jace, Chandra, Gideon y Nisa, pero a lo largo de la historia han ido y venido otros como Liliana, Teferi, Ajani y Kaya. Teferi es un mago del tiempo, entrenado en la Academia de Tolarian por el legendario Planeswalker Ursa. Si bien Teferi ahora es un gran mago y ayuda a todos, durante su infancia es recordado como un alumno difícil y dolor de cabeza para sus maestros. Teferi y yo tenemos algo en común. Cuando Teferi cruza entre planos, deja un torbellino azul de energía detrás. Teferi es uno de los pocos Planeswalker en haber perdido su chispa y haberla recuperado posteriormente. Yo aún no la recupero. De acuerdo a Jace durante la Guerra de la Chispa, Teferi fue quien más vida salvó tanto de Planeswalker como de aliados al detener los ejércitos de Nicol Bolas con distorsiones temporales. Ajani es un mago especialista en magia de purificación para el cuerpo y el alma, en curaciones y ayudar a sus compañeros. Oh. Similar a Gideon, cuando Ajani cruza entre planos se ve una tormenta de luz dorada. Ajani es un leónino albino y similar a como pasan en los leones en la naturaleza, fue rechazado por su pelaje en su tribu, solo defendido por su hermano. Kaya es un placewalker con un centro doble de identidad de color blanca y negra. Kaya es una asesina de espíritus debido a su habilidad para hacerse parcialmente intangible. Garrick Wildspeaker fue el primer planeswalker que se diseñó. Garrick es famoso por ser un cazador, aunque inicialmente se trataba de un cazador naturista, en un encuentro con la famosa Liliana Dess, fue maldecido, lo que haría que su maldición lo iniciara a cazar únicamente a otros planeswalkers. Garrick estuvo curiosamente ausente durante la Guerra de la Chispa, cuando todos los demás planeswalkers habían sido llamados por Nicole Bolas. La explicación de Mark Rosewater es que Nicole prefirió evitar traerlo, considerando que eliminaría a otros planeswalkers antes que sirvieran de energía para el dragón. ¿Qué se me hace que en realidad le tenía miedo? No sé ustedes. Durante la Comic Con de San Diego del 2014, se podían comprar las seis cartas del planeswalker junto con una hacha de Nerf de Garrick. Hagamos como mención honorífica a los planeswalkers que no aparecieron como planeswalker en cartas, debido a que salieron antes de que se creara este tipo de cartas. Son Dacon Blackblade, Jessica, Ravi y Slavar. Azor fue un caso especial, pues sí fue planeswalker, pero perdió su chispa y se imprimió como una criatura legendaria aun cuando ya existían las cartas. Para finalizar con los planeswalker, comentar que existen algunos de identidad incolora, entre ellos, algunos comentados por aquí, como Karn y Ugin. Esto significa que pueden utilizar cualquiera de los manás para ser invocados. Existe un mundo de magic inspirado en la cultura greco-romana. Los dioses de este plano conocido como Theros obtienen su inmortalidad divina debido a que sus creyentes tienen fe en ellos. Mientras sigan creyendo en ellos, los dioses seguirán existiendo. Inmortales por edad no significa que no puedan ser asesinados. Cenagos, un dios ascendido enteros, encontró su fin cuando Elspeth atravesara su pecho con su lanza, acabando con el dios oscuro. Vamos ahora por otro de los grandes villanos que ha tenido este juego. Ahora hablaremos de Jack Moth. Se trató de una deidad conocida como el Inefable por sus seguidores. Aunque dijimos que se trataba de una deidad, Jack Moth en realidad comenzó como un científico y médico en dominaria en el Imperio de Tran, especialista en enfermedades y plagas. Ahí con la situación actual, este villano sí me da algo de miedo. Jack Moth era conocido por su crueldad desmedida y su búsqueda de conocimiento. Fue el responsable de múltiples atrocidades, como envenenar tribus completas para experimentar con ellas, infectar a una nación de hombres gato con rabia, volviéndolos locos y muchas otras actividades horribles. Todo esto antes de ser una deidad, aún siendo humano. Si es que a eso se le puede llamar humano, claro está. Su mayor deseo se encontró en el plano llamado Phyrexia, donde existían criaturas y vida de naturaleza mecánica y biomecánica, con una simbiosis perfecta de metal y tejido. Esto fascinó a Jack Moth, quien siempre consideró los cuerpos vivos como máquinas perfectas, y es aquí donde asciende como deidad. Phyrexia se divide en nueve esferas, con el concepto de criaturas monstruosas e infernales. Se sabe que el plano está basado en la descripción del infierno por parte de Dante, en la Divina Comedia, donde se dividía el inframundo en nueve círculos, cada uno más profundo. Phyrexia es un término médico utilizado para la fiebre. Los miembros de la comunidad pidieron muchas veces que Phyrexiano fuera un tipo de criatura para el juego. Mark Rosewater explicó que aunque muchos personajes podrían encajar, otros no, y que tomando en cuenta lo grande que es el juego de Magic, resulta difícil lograr este pedido. Aún así, se trató de implementar con una carta de prueba, Basal de Complete, en el Mystery Booster. Ah, y el equipo de Magic siempre escuchando y tratando de tener felices a todos nosotros. Gracias por su esfuerzo, chicos. Como un dato adyacente, los Mystery Boosters son un par de productos sacados al público en 2019 y 2020. La idea detrás de estos paquetes tienen reimpresiones de muchísimas expansiones y test cards, como la anterior mencionada, donde se presentan ideas no implementadas en el juego actual. La idea es que no sepan qué cartas saldrán, de allí el nombre del set. Regresando a los datos de nuestro villano en curso, Jogmod fue el dios de Phyrexia hasta que durante su regreso, para tratar de conquistar Dominaria, sería destruido por Gerard, utilizando la cabeza de Ursa y el cuerpo de Karn para activar el efecto de legado en Karn. Ah, ¿no les encanta que les haya comentado quiénes eran ellos antes de este dato? Con ese acto, acabaron con el dios oscuro. O al menos eso pensábamos. Y es que existe la posibilidad de que Jogmod siga existiendo. 101 años después de su destrucción, Karona viajaría a un devastado Phyrexia, donde se encontró con Jogmod, aún vivo y reconstruyéndose lentamente. Pero si lo encontró, ¿podemos afirmar que está vivo? No necesariamente. Pues el problema es la fuente. Karona estaba en un estado mental caótico y se cree que lo que ella vio no fueron más que alucinaciones. Aunque esto pueda ser posible, yo no me confiaría. Estos señores oscuros tienen la costumbre de regresar cuando menos lo esperas. Era claro que se trataba de un personaje muy importante para la historia de Magic, pero aún así, Wizards of the Coast tardó años en presentar una imagen oficial del mismo, lo que hizo que los fans la pidieran constantemente. Fue hasta ofrenda vil de Jogmod que podemos verlo en su ascensión. Para concluir con este pintoresco personaje, más recientemente con la expansión Horizontes de Modern del 2019, finalmente se ha visto su forma humana con Jogmod, médico Tran, completando así la imagen desde su forma humana hasta su final como dios Phyrexiano. Durante la expansión de Syndicar, uno de los puntos en la trama era que los exploradores de ese plano buscaban tesoros bajo tierra de los antiguos dioses, que en realidad eran los Eldrasis. Así que existió el rumor de que en estos paquetes, al igual que en la historia, había tesoros ocultos de cartas muy, muy caras. El rumor era verdad. Aparecieron cartas en algunos paquetes como los Moxes o Force of Will. La primera carta foil que existió fue Lightning Dragon de la saga de Ursa. Anhelo de la mente fue la primer y única carta en ser restringida antes de ser impresa. Existe una serie de juegos de Magic para tableros llamados Magic the Cathering Arena of the Planeswalker con fichas de los magos y las invocaciones. Juego de mesa de cartas. En un juego de mesa de cartas. Un juego dentro de otro juego dentro de otro juego. Inception. Existía un torneo de Magic conocido como Magic Invitational que se realizó por 10 años de 1997 al 2007 donde los 16 mejores jugadores de la temporada anterior competían todos contra todos. Una mecánica que existía durante el invitacional era que los campeones recibían una carta personalizada donde se les representara. Cartas como Simulacro Solemne Explorador de Eos o Confidente Oscuro. La carta del primer campeón Olly Raid no se publicó hasta 5 torneos después debido a que cuando Olly ganó el torneo se retiró de Magic. Fue hasta tiempo después que regresó que se le preguntó a Wizard of the Coast si aún podría obtener su premio. Wizard aceptó en representarlo y la carta finalmente salió a la luz. Aunque el Magic Invitational dejó de programarse ahora se realiza el Mythical Invitational no de manera presencial sino virtual en Magic the Gathering Arena. El futuro es hoy. ¿Oíste eso viejo? Por otro lado la costumbre de crear cartas para el campeón del Invitational también ha cambiado. Ahora se llama Player Spotlight y se planea realizar de manera regular con los nuevos campeones mundiales. El primer campeón que obtuvo este honor fue Javier Domínguez con la carta Fervent Champion en el 2018. Hablando ahora de campeonatos mundiales, en 1994 fue el primer torneo mundial de Magic. El prestigio de todos estos torneos es algo importante para Magic. Tanto así que los jueces de Magic, aquellos que verifican y cuidan las reglas durante los torneos, tienen su propia Academia de Jueces que se lanzó el primero de octubre del 2019. Ahora espero la Academia de Policía de Magic. ¿Se imaginan? ¡Alto ahí! Deja esa carta prohibida donde pueda verla. Se vale soñar. Pero, ¿por qué ser juez en vez de jugador? Claro que Wizard of the Coast no dejaría este trabajo tan importante sin remuneración. Algunos de estos jueces pueden recibir premios como cartas de regalo de juez, cartas foil con arte alternativo de cartas raras o famosas. Puedes cuidar las reglas de este grande juego y sacar premios de ello? Regístrense en esta Academia ahora mismo. En el torneo de 1996 antes mencionado se creó una carta especial en Magic llamada 1996 World Champion. Los diseñadores crearon un grupo completo de ellas pero las quemaron durante un video destruyéndolas casi todas dejando solo una copia la que se le dio al ganador haciéndola una carta única. Existe otra carta única en Magic que es Shichifukujin Dragon creada para la inauguración del DCI Tournament Center en Japón. Un año después en 1997 fue el primer campeonato televisado en este caso por ESPN2. Ahora es tan normal ver stream de juegos pero Magic fue de los pioneros. Hasta el 2018 los campeones ganaban la nada despreciable cantidad de entre 50 y 100 mil dólares con una bolsa de premios que iba de unos 100 a 300 mil dólares repartidos entre todos pero el 2019 tiraron la casa por la ventana el premio para el ganador fue de 300 mil dólares tres veces los premios individuales y la bolsa total la pequeña cantidad de un millón de dólares wow se había tenido de manera ininterrumpida un campeonato mundial hasta el 2019 el campeonato del 2020 es el primero en cancelarse o postergarse debido a la pandemia actual pero no teman está previsto que se unirá la temporada del 2020 con la temporada del 2021 para el primer torneo mundial de dos temporadas previsto para el verano del 2021 si habrá mundial chicos solo habrá que esperar un poquito más y con esto terminamos la segunda entrega de 107 datos de Magic ¿cuáles son tus datos favoritos? ¿cuáles ya te sabías? ¿y cuáles no tenías ni idea? seguramente ya que te has memorizado todo esto estás listísimo para impresionar a tus amigos de nada gracias por su tiempo no olviden darle like compartir si te ha gustado y suscribirte si quieres tener más datos interesantes nuevamente yo soy Oscar de Atomic KO nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!